¿Cómo están? Viernes, viernes ya. Gracias a Dios, es viernes 22 de mayo del 2020, señoras y señores, terminando ya esta novena semana de encierro para nosotros, otros que llevan ya 10 y, bueno, lo que falta todavía. Señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros. Yo soy Juan Pablo Ponce, mi compañero Leo del Arte. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo la hora que tú estés viendo este video. Bienvenido seas a este programa, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Oye, mi querido Lito, lo prometimos ayer, después que cerramos nuestra grabación, dijimos que hoy día íbamos a tener una invitada especial y qué mejor nos cae como anillo al dedo precisamente por todo esto de la alimentación que, bueno, ella nos va a platicar. Ella es licenciada en nutrición y es Wendy Sánchez. ¿Cómo estás, Wendy? Qué gusto verte. Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y, pues, aquí para platicarles un poquito. Muchas gracias. Sí. Oye, Wendy, pues tú platicanos porque, mira, hemos estado conversando aquí con Leo. Hoy no puedo entrar nadie porque anda ahí medio copadilla, pero, bueno, y con toda la gente que nos ve, toda la gente que nos hace favor de ver estos videos. De los kilos. ¿Qué onda con los kilos que estamos subiendo? Bueno, primero, ya todos sabemos, somos el segundo, el segundo país en obesidad a nivel mundial en adultos. Somos el primer país en obesidad infantil. ¿Y qué pasa ahora con esto del COVID? Que, bueno, independientemente de que tenga entendido que todas las personas que estamos con sobrepeso, que, bueno, de cada 10, 9 tenemos sobrepeso. Todas las personas con sobrepeso, pues, estamos más susceptibles precisamente a esto del COVID. La gente que tiene obesidad y, bueno, por eso es que ha sido tan, tan desastroso aquí en México. Pero, ¿qué hacemos y cómo podemos modificar, Wendy? Si de por sí antes del encierro, la verdad es que no nos alimentamos bien los mexicanos. Y ahora en el encierro menos. Se ha estado escuchando que, bueno, hay mucha gente que le entra más a la comida. No sé si sea por la facilidad de abrir el refri porque lo tenemos a la mano. No sé si sea porque a lo mejor estamos un poquito tristes y aprovechamos para comernos, pues, ¿por qué no decirlo? El gancito, el pingüino, el caramelo. ¿O qué es lo que sucede, Wendy? Bueno, pues, definitivamente. ¿Verdad? O los cacahuates, ¿no? Es que yo acabo de tener unos cacahuates y granos y todo eso. Pero esos no engordan tanto, Lito. ¿No? No, sí, también. Mira, fíjate, un dato que quiero comentarles, digo, iniciando y abriendo como todo esto que acabas de mencionar con este preámbulo, mi querido Marito. Fíjate que el 75.2% de los mexicanos padece obesidad y el 10.3% diabetes. Entonces, esto con cifras de diciembre del 2019. Yo creo que desde el 2019 a la fecha estamos hablando que ya hubo un incremento en este porcentaje. Fácilmente. Fácil, sin problemas. Pero, bueno, suponiendo que nos quedamos en ese porcentaje, pues, es muy alto, ¿no? Es muy elevado. Y, pues, bueno, lo que preguntabas es, pues, es un conjunto de factores. Algo que debemos de tener en cuenta es que la alimentación no es solamente un tema para cubrir una necesidad fisiológica, que es el hambre como tal. Nosotros, como nuestra cultura, como mexicanos, pues, involucra en la parte de la alimentación, pues, emociones, recuerdos. Entonces, es un tema social, además, de alimentación. Entonces, no podemos perder de vista eso. Ahora, estamos en una situación que nos pone en otro punto a la cotidianidad, ¿no? O sea, ahorita estamos encerrados, no podemos salir. Hay personas que, pues, no todos logramos manejar de la mejor manera el tener restringidas muchas cosas. Entonces, y luego la incertidumbre. Y, pues, obviamente, el estar en nuestra casa, pues, nada más como que esperando a ver que tenemos, obviamente, la ansiedad incrementa también, pues, por todo este manejo emocional que de pronto no sabemos cómo darlo. Y, definitivamente, eso repercute en nuestra manera de comer y en los alimentos que elegimos. Eso es definitivo. Entonces, si ya traemos de por sí como una línea de hábitos que no es como la idónea, que en la que predominan alimentos altos en azúcares principalmente, ¿por qué? Bueno, porque el azúcar tiene los carbohidratos, pero sobre todo el azúcar tiene un efecto a nivel químico cerebral en donde ahí se activan todas estas áreas de la recompensa. Entonces, nos sentimos, al consumir azúcares, nos sentimos bien. Y eso hace que, pues, nuestro cuerpo lo busque, además de que estamos, pues, obviamente, acostumbrados a tener un consumo elevado de alimentos procesados principalmente. Y que esos, obviamente, son altos en azúcar. Entonces, como que una cosa nos lleva a la otra. Es un conjunto de factores, pero ya traemos un vuelo en el que, pues, precisamente saludable no estábamos comiendo. Y otra cosa que también veo que sucede con mis asesorados mucho, pues, es que al estar en casa nada más estamos ideando con las personas que nos están acompañando, ¿qué se nos antoja? ¿Qué vamos a comer? Y luego, si nos ponemos a ver en redes todos estos videos de Tasty y todo esto, pues, obviamente, estamos como que prendiendo todos los focos de a ver qué se nos antoja. Y aquí algo, algo importante es que nos cuesta trabajo diferenciar el apetito del hambre. El hambre es esa necesidad fisiológica de cubrir nuestros requerimientos de energía. Y el apetito, pues, es todos estos antojos que se nos cruzan por la cabeza cuando, incluso, es una manera de evadir nuestra realidad. En el sentido de, es que tengo trabajo, pero te pones a pensar, ay, sí, unos cacahuates, ay, y sí, mejor. ¿Por qué? Porque está... Ya me lamentó, ¿eh? Ya me lamentó a mí, ¿eh? Bueno, bueno, lo más es que ahorita dijiste y me acordé de los... Claro que digo. Un pastel. A mí, particularmente, yo no soy de cacahuates o cosas crucientes. A mí me gusta el pan, por ejemplo, ¿no? Los pasteles. Entonces, pues, nada más estoy pensando como que, ¿y ahora qué postre me voy a comer, no? Y, bueno, estamos ahí y tenemos el tiempo, además, para preparar, ¿no? Oye, algo que quiero resaltar y que creo que en tus redes sociales, nos mandaste tu Instagram. Tú tuviste un cambio, transformaste completamente tu imagen. Así es. Yo perdí 20 kilos. ¡Guau! Yo desde niña fui la gordita, porque aparte yo crecí en una familia de personas delgadas. Siempre fui la gordita y subí mucho de peso. Yo llegué a pesar 80 kilos, mido unos 60. Entonces, sí, era como mucho. Yo soy mercadóloga, es mi primera licenciatura. Y, pues, bueno, después de intentar todo, o sea, todo lo que ustedes me digan, salvo las dietas nuevas, el resto las intenté y las hice, ¿no? La de la sopa de col, ponerte balines, fui con nutriólogos, me tomé las malteadas, dejaron, ¿no? Las semillas de mostaza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este, que te ponen las semillas de mostaza. Exacto, eso. Y, pues, lo único que me funcionó, y eso fue lo que me motivó, primero me certifique como coach nutricional y después estudié la licenciatura en nutrición, pues, porque necesitaba como tener el panorama amplio y completo para saber de dónde echar mano, ¿no? Y algo que yo creo que es importante y que es justo lo que nos hace falta es la información. No hay educación en México respecto a cómo llevar nuestra alimentación. Ya sabemos de geografía, nos enseñan matemáticas, historia, pero no nos enseñan a comer. No sabemos qué efecto tiene cada uno de los alimentos en nuestro cuerpo. Oye, Wendy, no, y lo hemos platicado muchas veces igual que los papás, básicamente las mamás que son los que ponen los lonches para los niños, está mal enfocado esto del amor, ¿no? Ay, pobrecito, mi gordito, y le pongo, digo, voy a decir las marcas porque son líderes aparte, ¿no? Nosotros decimos millonarios, nosotros los consumidores. A mí me tocó, a mí me tocó en la secundaria, a mí me tocó en la primaria que te ponían el gancito, que te ponían el frutzi, imagínate nada más, te ponían el boing. Entonces, te vas dando cuenta que es una chatarra que no te sirve absolutamente para nada y por eso ahora somos el segundo país con obesidad, pero más preocupante el primer país en niños. Y lo que yo te quería preguntar, Wendy, es tan sencillo como dicen, a ver, hombres, 2,000 calorías, no te pases de las 2,000 calorías, si haces ejercicio, bueno, tienes que medirlas, todo esto, etcétera. ¿Es tan fácil como eso? Pues, yo creo que no es así tan generalizado y creo que es uno de los huecos que hay. Lo ideal, pues es decir, acudir con un nutricionista, un nutriólogo, que te calcule tu requerimiento, porque pues depende de muchos factores saber cuánto es lo que necesitas de calorías, pero sobre todo, o al menos yo como nutrióloga, yo no les explico o más bien no les enseño a contar calorías porque eso no es funcional. No puedes vivir tu vida y tu cotidianidad contando calorías, es desgastante, llega un punto en el que lo quieres abandonar y es una de las razones por las que las dietas o el llevar así en un plan alimenticio de esa manera, falla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que aprendan a elegir qué alimentos y hacer combinaciones y eso es, vamos, vamos educando a la gente, le vamos explicando que puedes comer de todo, pero con medida, pero cada persona tiene su propia medida. Mira, entonces, no es lo mismo, no va a ser el mismo plan para ti que para Daniel. Claro. Y no va a ser el mismo para mí que para otra mujer que a lo mejor mide lo mismo que yo, tiene la misma edad, pero su complejión es distinta, ¿no? A lo mejor otra persona hace muchísimo ejercicio y su demanda en esto es mayor. Entonces, depende de muchos factores. Me imagino que influye también la edad, influyen muchos factores, ¿no? Tu modo vivendi, a qué te dedicas, cómo vas, cómo regresas, porque también yo creo que esa es una de las broncas que luego tenemos todos, que nos toca comer fuera y que dices, puta, pues es que no hay mucho de dónde escoger, ¿no? Y sí, como tú bien dices, eso de estar contando las calorías no es nada agarrable. ¿Qué es una pregunta? En un taco te echas todas las calorías, ¿no? Por decirlo así. Bueno, digo, ¿no? No sé. En un taco te avientas muchas calorías, en una torta, o sea, cuando andas en la calle hablando precisamente de lo que estaba mencionando, mi querido Amaro. Es que depende, depende el taco. O sea, sí puedes comer tacos, por ejemplo, incluso tortas también puedes comer, pero pues hay algunas cosas que tienes, por ejemplo, si lleva mayonesa no le pones agua a tapas, ¿no? ¿Cuál es aquí la recomendación? La calidad de un alimento, o sea, ¿cuál es de mayor calidad? Aunque las dos son grasa, la mayonesa y el aguacate. Yo siempre les digo, prefiere el aguacate. Entonces, químicamente además hay otra reacción si tú comes las mismas calorías en un alimento y otro. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Te voy a comentar, Wendy, te quería hacer la pregunta del índice glucémico, porque hace poquito me lo comentó algún doctor, no es, no tiene que ver con nutrición, él es cardiólogo, y me decía que todo esto de las calorías, por lo pronto en Estados Unidos, no sé si sea cierto, ya no lo estaban tomando en cuenta los nutricionistas, sino estaban tomando en cuenta el índice glucémico. Y él me decía, tienen que fijarse en el índice glucémico de lo que ustedes consuman, que lo que consuman no pase de 50. Lo que se acerca, evidentemente, el azúcar tiene 100. Y tú vas viendo algunos alimentos, por ejemplo, la papa o la sandía, ¿no? La papa tiene 70, la papa como sea cruda, hasta cruda te engorda, ¿no? El índice glucémico me explicaba, este doctor, qué es lo que se convierte en azúcar a la hora que entra a la sangre, y dice qué es lo que hay que medir, y me decía, no te fijes tanto en las calorías, fíjense en el índice glucémico, y es tan fácil como meterse a Google y ver índice glucémico, por ejemplo, del yogurt. Y entonces ahí te viene toda la lista, ¿no? Del yogurt, inclusive descremados, enteros, etcétera. ¿Tú ya has oído hablar de eso, del índice glucémico? Sí, es un, justamente como medimos, la velocidad a la que se convierte un alimento en glucófico, es el índice glucémico. Entonces, sí, efectivamente, lo tienen los alimentos, pero aquí el tema también es el balance. O sea, hay alimentos, por ejemplo, como los que son, los carbohidratos principalmente son los que se van a convertir en glucosa, y ahorita, bueno, tenemos como que los ojos puestos sobre los carbohidratos, por eso es que han salido muchas dietas, todos estos temas de bajar carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos son los que se convierten en glucosa, y por ende, los que elevan glucosa en sangre y que requieren insulina, y que es cuando se empieza a dar esa descompensación y a desarrollar después de cierto tiempo, pues, el tema de la diabetes, ¿no? Entre muchos otros. Oye, ok. Perdón, perdón. Sí, sí, es cierto, es el índice glucémico, pero también hay que considerar cómo se hace la combinación de alimentos. Entonces, las frutas, por ejemplo, son altas en fibra, entonces tampoco se trata de satanizar alimentos, porque de pronto hay gente que, es que la fruta, ya no puedo comer fruta en la noche, no, sí puedes comer fruta, lo que pasa es que hay que ver qué cantidades y cómo, lo que no es adecuado es que tomes un litro de jugo de naranja, ¿no? Por ejemplo, que venden estos en los carrots, pues, ahí sí, ¿no? Porque ya le quitaste toda la fibra, y entonces prácticamente es azúcar, bueno, fructosa, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que hacer los cambios. Ok, ok. Oye, Wendy, hasta el estrés engorda, es lo que he escuchado. Ajá, pues, también te hace subir de peso. Un poquito, algunas, dime. No, bueno, pues, es que el estrés sí engorda, y entre el estrés, entre la mala alimentación, entre la falta de ejercicio y el sedentarismo que todos tenemos ahorita en esta cuarentena, pues, es lo que está lanzando precisamente y disparando los niveles de obesidad en la población. Como bien lo mencionaba, mi querido Marito, pues, creo que estamos aumentando de peso muchos. Aquellos que no están controlando como su alimentación, o no están llevando su alimentación como debiese ser. Otro de los factores no sería este problema que se ha desatado del insomnio, que no duermen bien, que su metabolismo está completamente desubicado, que te duermes 3, 4 de la mañana, te despiertas 11, 12 del día, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto puedes balancear y ayudar a que subas de peso? Sí, pero lo que pasa es que son diferentes puntos, temas y todo, ¿no? Sí, sí afecta, pero sobre todo el tema, además de los horarios, porque pues también hay gente, por ejemplo, los que trabajan en la noche, y no todos suben de peso y llevan un plan adecuado. El tema es que si dormimos mal, definitivamente un mal sueño repercute en nuestra ganancia de peso, ¿no? O sea, eso sí es un factor importante, pero lo más importante es la calidad de los alimentos que vamos adquiriendo, que se consumen constantemente. Entonces, el tema, por ejemplo, de dormir tarde y que mueve sus tiempos, nosotros tenemos algo que se llama ciclo circadiano, que es nuestro ciclo de día, nuestro cuerpo identifica eso. Entonces, durante el día, cuando hay luz, pues nosotros tenemos una, se utilizan más recursos, vamos, más energía durante el día que durante la noche, porque en teoría en la noche estamos dormidos, ¿no? Todavía está ese recurso en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hacemos este cambio, y además de la calidad de los alimentos que pones a comer en la noche, pues obviamente ahí va a haber una descompensación. Y, pues, ¿qué comemos? ¿Qué cosas se nos antojan cuando tenemos insomnio? Pues generalmente es chocolate con azúcar. Entonces, pues ahí son un buen de, es mucha energía va, y que no obtienen. Oye, Wendy, ¿cuál viene siendo entonces, qué recomiendas a la gente que nos está viendo ahora, por lo pronto, inmediato, ahorita, que nos queda todavía tres semanas de encierro, si no es que después se amplía, dependiendo de quienes no estamos haciendo caso para quedarnos encerrados, ¿qué nos recomiendas inmediatamente? O sea, pues, a ver, haz esto para que puedas, pues a lo mejor no subir tanto, ¿no? Pues de entrada, eliminar las bebidas azucaradas. No refrescos, no juguitos. Pueden hacer todo esto con sustituciones. Pueden tomar agua mineral, si no sé, ponerle limón, ¿no? Por ejemplo, unas rodajas de pepino. Eso es lo primero. Bebidas azucaradas, eliminarla. Después, pues, obviamente, los pastelitos, todos estos galletas, toda la bollería empacada, pues, también tratar de eliminarla. En cambio, pues, buscar algún pan, hay algún, los panes de caja, del súper, este, ahorita, pues, ya hay un, es que yo no lo recomiendo tanto, pero ahorita que cambió la fórmula del integral de bimbo, pues, eso te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en vez de que te comas, porque sí nos hace falta como esta parte dulce, ¿no? Entonces, en lugar de que te comas, a lo mejor, ¿sí puedo decir, Marcos, no? Sí, sí, sí. Sí, los pingüinos o todas esas cosas. O sea, a lo mejor pones a tostar un pan y le pones una sacerdadita de mermelada, ¿no? Ya con eso le bajas un buen y como que cubres, pues, este, su antojo. Tampoco, ya hay las cantidades, pues, también hay que moderar. Hay que bajar el consumo de harinas refinadas, es decir, pues, evitar comer pizza, este, las hamburguesas, todo eso, ¿no? Entonces, y también cuidar las cantidades. Por ejemplo, ahí nosotros sí comemos, pizza, pero a lo mejor utilizas pan pizza o el este pan árabe, que esa sea tu base, que tiene menos, menos, este, carbohidratos, ¿no? O por lo menos lleva una cantidad menor de harina. Y, obviamente, subir la ingesta de vegetales, de frutas, dos a tres porciones al día de fruta. ¿Cuánto es una porción? Pues, una manzana mediana, medio plátano, este, una naranja completa, dos guayabas, media taza de piña, una taza y media de sandía, una taza de flesa, son como las que más mecen, ¿no? Pero, bueno, este, las zonas más comunes. Vegetales, pues, sí, ahí podemos aumentar el consumo de fibra, porque eso también es importante. La fibra lo que hace es que nos da saciedad. Bueno, a lo mejor tomar un jugo de vegetales. Yo en mis redes puse un reto de 21 días y vienen las recetas de los jugos de vegetales para, de esa manera, pero no estamos como tan acostumbrados y no son como, digo, no son como nuestro alimento favorito, ¿no? Entonces, no licuas y rápido ya consumiste una cantidad importante de vegetales que, además, se va a llenar. Este, y, obviamente, los consumidores de cereales enteros, como la avena, que es de mis favoritas, este, arroz integral, amaranzo, así que son, este, sí podemos comer tortilla, tortilla de maíz, pero, pues, obviamente con moderación, evitar las tortillas de harina. Esas tenían como las recomendaciones, así, a grandes ratos, ¿no? Y incluir en todas sus comidas, este, algún carbohidrato, que podría ser tortilla, avena, de tostadas de estas horneadas, con una grasa saludable, que puede ser aguacate, aceituna, este, cacahuates, un puñito, diez almendras, este, vegetales, y proteínas, ¿no? Y, obviamente, estas proteínas, procurando que sean magras, este, que sea el bollo, bistec, perrez, se puede comer cerdo, pero que sea magro. Y, bueno, ya cada quien tendrá sus particularidades, ya si tienen padecimientos, pues, se tiene que personalizar a una. Ok. Obviamente, recomiendas la activación física, aunque sea en casa, no sé, ponerse, está ahorita de moda estos videos en donde hacen kickboxing, o por lo menos brincar. Inclusive, dicen, bueno, aunque sea brinca, ¿no? Media hora, no sé. Sí, 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 definitivamente. Por lo menos, aunque sea darte unas vueltas en tu casa, caminando, porque incluso hasta para el tema en las articulaciones, ¿no? Y sí, tener un poquito de actividad, no sé, si tienes escalera, súbela dos, tres, cuatro, cinco veces, y obviamente va mejorando tu condición. O sea, no podemos hablar tampoco de que, ay, ya vamos a hacer muchísimo ejercicio, pero sí, por lo menos, la alimentación, hacer esos cambios, que son pequeños, que de pronto nos cuesta mucho, pero hay maneras de hacerlos más llevaderos. El 70% de un resultado en un cambio físico es la alimentación, el otro es la actividad física, entonces, sí ayuda muchísimo, por lo menos, te digo, o sea, saltar la cuerda, así, diez minutitos, o sea, darte una vuelta, y hay muchos canales de yoga, por ejemplo, también, que mejor no aguantamos la rodilla o algo así. Alzo la mano para no interrumpir, ay, sí. Oigan, este, una pregunta, también, fíjate, hemos estado viendo como diferentes tipos de alimentación, dieta y demás para poder bajar de peso y lograr el objetivo que muchos queremos, pero se ha desatado una moda o una nueva dieta o una nueva forma de alimentación que es dejar de comer por seis, ocho o hasta doce horas. ¿Eso es recomendable? Es que depende de cada persona. Se llama, bueno, esta es alimentación con restricción de tiempo, restricción de horario es el nombre, y muchos lo llaman ayuno intermitente. El ayuno intermitente como tal es cuando dejas de comer un día, hay también diferentes tiempos, un día, dos, o comes un día, otro no, y así, ¿no? Este, hay diferentes tipos. Y el otro, que es por, que es la, del ayuno por horas, este, que es el que decías, este, hacer, hacer comidas entre ocho, o sea, por ejemplo, de ocho a cuatro de la tarde, ¿no? Entonces, se llama ventana de alimentación y ventana de ayuno. Esta es la alimentación con restricción de horario. Depende de cada persona. Lo que les decía hace ratito del ciclo circadiano, tiene, es esta parte que nos deja saber que la mayor, el mayor exerimiento en el que está hacia el día, hacia, mientras hay luz, ya conforme va, va bajando, y vamos acercándonos a la noche, pues, el requerimiento energético es menor. Entonces, en eso se basa la alimentación de restricción de horario. ¿Es para todos? Pues, no, porque imagínense, estamos de que no tenemos un horario, comemos lo que sea y de repente le vas a poner eso a tu cuerpo, pues, es como que, como que llevarlo a un estrés o meterlo a un estrés, pues, innecesario, cuando, si tú quieres llegar a ese punto, pues, para muchas personas puede ser necesario por sus horarios de trabajo, porque a lo mejor tienen otras actividades hacia la tarde y porque sí hay estudios que respaldan que tiene beneficios, pero el problema es que sale a lo mejor alguien a decir, esto es buenísimo, esto es, la alimentación en restricción, con restricción de horario es lo máximo. Sí, efectivamente, pero no toda la gente está en las mismas condiciones. Entonces, alguien que está acostumbrado a comer mucho y de repente le pones esa decisión, va a terminar comiendo a las 10 de la noche, o sea, va a dejar de comer a las 4 y a las 10 otra vez va a volver a comer porque no va a aguantar. Entonces, ¿para qué te sometes a esas cosas? Cuando puedes irlo haciendo poco a poco y algo importante es que la gente dice, me voy a poner a, a hacer estas ventanas de ayuno, bla, 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 pero no cuentan la cantidad de calorías que consumen, por ejemplo, o la calidad de los alimentos. Entonces, si yo me pongo a comer solo entre 8 y 4, pero como un mal, nada va a ser rico. Entonces, tiene sus cosas buenas, pero depende de cada persona y hay que, hay que hacer un estudio, vamos, hay que personalizar esos planes y no funcionar para todos. Ok, entonces, ¿sigue siendo recomendado, Wendy, hacer las famosas cinco comidas, tres comidas bien balanceadas y con sus 12 colaciones? Mira, esa es una herramienta, es una herramienta y ¿cuál es el objetivo? Que generalmente cuando te pones a un plan de restricciones o cuando quieres perder peso, lo que hacemos es bajar la cantidad de calorías que necesitas consumir. Entonces, obviamente, al principio te quedas con hambre y además de que muchas de las personas que deciden iniciar eso, estamos acostumbradas a comer a cada rato por hambre o por ansiedad o por lo que, como lo quieras llamar. Entonces, si yo te pongo solo las tres comidas, vas a terminar comiendo entre el almuerzo y la comida y no vas a tener planeada esa colación. Entonces, mejor te la pongo para que si te da hambre ya llevas lo que te corresponde comer que está dentro de tu plan. si yo ignoro esa parte como nutrióloga y no te la pongo, ahí es cuando puedes perder y vas a terminar comiendo cualquier cosa que te comien frente. Sobre que acelera el metabolismo, pues no hay un estudio que compruebe que lo acelera de manera exponencial como para que te dé resultados. Si tú, por ejemplo, por cuestiones de horario en tu trabajo, no te da tiempo de hacer las cinco comidas porque esa es una de las limitantes. O sea, de repente se los pones y dices, yo no puedo, o sea, yo nada más puedo comer tres veces, de verdad. Y dejan de hacer el plan porque no pueden hacer las colaciones. Entonces, ahí, si a ti no te da tiempo de picotear, pues no pasa nada si comes tres veces al día. Ok. No hay nada mágico, Wendy. No hay nada mágico porque de repente los mexicanos y bueno, todos los humanos aquí, es que quisiera echarme una pastilla en la que bajar a 15 kilos, seguir comiendo. como campeón y no solo comiendo, tomando, ¿no? Hay mucha gente que le mete pero duro igual a la cerveza y todo eso. Me estaba yo impresionando ahora que abrieron ya la venta de cervezas nuevamente allá en Quintana Roo y en todo el norte, digo, entiendo que hace mucho calor, pero impresionante las colas, no sé si vieron, impresionante las colas de la gente que estaba desesperada por llevarse sus tres, cuatro cajas de cerveza y de las bebidas sé que eso es lo que más engorda, ¿no? De cerveza. Sí, sobre todo el alcohol porque sí cuentan las calorías que tienen. Oye, ahí en el alcohol no tienes alguna recomendación, no sé, yo por ejemplo mi doctor, mi doctor me dice, puedes tomar tequila, puedes tomar vodka, como que hay también sus bebidas, sus bebidas magras, ¿no? por decirlo así. Bueno, pues es alcohol, o sea, no, y sabes, es una pregunta recurrente siempre y puedo tomar, siempre después, al final de la consulta, oye, y puedo tomar. Si no, no somos mexicanos, Wendy, si no preguntamos eso, oye, y el doctor que te diga no, no falta el amigo que te dice, cámese doctor, yo tengo uno que sí te deja. Que sí, sí. Pues es que no, no es recomendable, o sea, porque de pronto decimos, o nos inventamos, es que hace bien, ¿no? El alcohol no hace bien en ninguna cantidad. Obviamente, ya hay lo que yo siempre digo, ¿no? Tenemos un 80% de esos alimentos adecuados, saludables, que son los que nos hacen bien y pues dejamos un 20, 20, 15% para aquellos que simplemente nos los comemos por placer, porque eso es una realidad y no podemos dejarla del lado, ¿no? Pues ahí entra la copita y lo que sí yo no recomiendo es cerveza, porque además inflama mucho. Es que no la saben servir, deben de saber servirla, o sea, si la saben servir, no, no inflama. Tú dices mi esposo, a mí me pasa igual. Pero pues sí, hay unos como, por ejemplo, el vodka y el whisky, pero el tema es que no estén servidos con jugos, por ejemplo, que ahí agregas así. Entonces, evitar obviamente la coctelería, pues así, con agua mineral, nada más, pero bueno, o sea, les estoy diciendo cómo podría ser, pero no es que sea recomendable, que no me vayan a confundir y Wendy dijo, ¿no? Ok. Oye, Wendy, antes de irnos, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? En Instagram me encuentran como de fatness a fitness, fatness guión bajo a fitness y en Facebook, mis redes sociales están como arroba de fatness a fitness ahí sin guión bajo. Ok, ibas a decir algo, Lito. Sí, lo que luego recomiendan es que ya no consumamos nada ni comamos nada después de las 8 de la noche. ¿Eso es correcto? O sea, yo entiendo mucho, perdón que te interrumpa, yo entiendo mucho que depende mucho del tema de nuestra alimentación y de nuestros horarios y no de hacer las 3 comidas y demás, pero lo que se recomienda es que después de las, bueno, lo que yo había escuchado es que después de las 8 o máximo 9 de la noche ya no consumamos nada, en realidad nada, tal vez algo muy ligero, tal vez algo que sea una pequeña fruta o tal vez algo muy muy ligero, pero que ya no consumamos nada, ya no comamos nada, un vasito de agua puede ser, Porque también aparte te ayuda el vaso de agua antes de ir a la cama, ¿no? Te normaliza algunos tu sistema, ¿no? Te ayuda bastante y yo nada más sabía eso, pero ¿es correcto o me chamaquearon? Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a lo que les decía de lo del ciclo circadiano, ¿no? Entre más temprano terminemos de comer, pues es como el escenario ideal, ¿no? Eso es lo que, yo siempre les digo, tenemos los escenarios así perfectos y pues los reales, o sea, lo que se enfrenta la gente, o sea, ¿cuántas personas realmente pueden dejar de comer a las 8 de la noche en esta ciudad? O sea, que el tráfico no te deja llegar a tu casa a las 7 para que hagas todo lo que tienes que hacer y sientes a cenar y a las 8 lo hayas dejado de comer, ¿no? Entonces, pues esa es otra, esa es una de las realidades. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Pues dependiendo de nuestro plan alimenticio es la distribución de los alimentos. Entonces, pues si tienes hambre tienes que comer, nada más ahí hay que ver qué comemos y en qué porciones. algo que sí es importante es que nuestra última comida se haga lo ideal es dos horas antes de dormirnos y pues ya, ya así, ya de pérdida una hora, ¿no? Entonces, porque esto es importante siempre tenerlo en cuenta, los escenarios ideales, lo que debería y que quisiéramos que fuera, pero lo que realmente pueden hacer, podemos hacer los normales, ¿no? o sea, la gente de a pie, o sea, hay cosas que aunque nos digan que salen de nuestra de nuestra rutina y que nos complica esas cosas. Claro. Pues, sí sería lo ideal. Esa era mi duda, ahora ya no voy a comer una hora antes. Oye, pues padrísimo, padrísimo Wendy, muchas gracias por haber estado con nosotros, ojalá que tenemos todavía mucha cuarentena, a ver si después nos platiques ahí, igual no sé si pudiéramos hacer alguna, ¿cómo decirlo? A lo mejor como una recetita general o algo así, este, no sé, tú sabes de eso, ¿no? Pero el caso es volvernos a ver antes de que se acabe esta cuarentena, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues qué bueno que es fin de semana, mi querido Lito, recuerda, oye, vamos a tener una entrevista con Carlos Bonavides, con el famoso Gucho Domínguez para que no se la pierda, mi querido Lito, recomiendo a la gente que nos sigan, yo creo que el lunes ya va a estar en línea esa entrevista, entonces está bastante buena, ¿no? ¿Te gustó? Sí, la verdad es que sí, muy amable, muy accesible, Carlos Bonavides, le mandamos un fuerte abrazo y esperen la entrevista, el lunes estará, es para el lunes, ¿no? Finalmente. Oigan, pues ya nada más agradecerte, mi querida Wendy, gracias, gracias de verdad por haber estado con nosotros y algo que quería comentarles, no sé, mi querido Omarito, no sé si tú gustes aceptar el reto de los 21 días de los jugos que tiene nuestra querida Wendy y nos grabamos, no sé si tú quieras. Sí, pero me gustaría hacerlo con activación física, mi hermano. No, ahorita en la cuarentena, ¿no? No, ahorita no. No, no. Hasta que pueda hacer ejercicio. Pues ahí está el reto, si lo quieren seguir, el jugo verde no es para bajar de peso, es para incrementar el consumo de vegetales, entonces ahí está el reto en mis redes, si quieren seguirlo, adelante, si quieren que hagamos algo. Oye Wendy, rápidamente antes de irnos, eso también, como tú decías que es, no es, bueno, no es sano, pues, estar contando calorías porque pues se vuelve uno preso de estar ahí, no es igual cuando estás a dieta de estar pesándote y eso tú, tú aconsejas estarse pesando cada semana. No, no, de hecho no, porque, pues es que los cambios son paulatinos y de repente el estarse pesando cada semana, o hay quien se quiere pesar diario, pues nuestro peso varía en un día de la mañana a la noche cambia. Entonces, lo que provoca el estarse pesando es que se desanime la gente porque hay semanas, por ejemplo, las primeras en que notan un cambio enorme, ¿no? Y al final, pues como que, si no, ya no va a ser tanto, entonces se desanima. Yo siempre les digo, te pesas al inicio y yo te recomiendo que te peses hasta el final, ¿no? Mis programas duran cuatro semanas y es como lo ideal porque además el peso es un tema relativo. Depende también, por ejemplo, de una persona que tiene una masa muscular importante, aunque tú lo veas como que se ve igual a otra persona, a lo mejor tiene más masa muscular o en números, pues que pesa lo mismo y la otra persona tiene más grasa, ¿no? Entonces, ahí tienen, el peso está compuesto, no nada más, vamos, está compuesto por varios, varios factores. Entonces, yo no recomiendo estar con el peso cuando cada rato mejor medirse, pero pues siempre lo ideal es más bien llevar un control en tu alimentación. Ok. Muy bien, pues yo me mido con el cinturón. Sí, yo me mido con el cinturón. Esa es la más efectiva. Pero lo malo es que, sí, lo malo es que a veces baja uno y a veces sube dos, entonces está, está quejando el hijo, ¿no? Y así me la llevo, pero bueno, ahí está, ahí se terminó, se fue bien rápido el tiempo. Muchas gracias, Wendy. Gracias a ustedes por la invitación y pues cuando gusten yo estoy súper plena. Muchas gracias, muchas gracias, Wendy. Tengan todos extraordinario fin de semana, señoras, señores, y nos regresamos con estas capsulitas, capsulitas que a veces nos extienden mucho. Y mi querido Lito, ten un buen fin de semana, hermano, nos toca despedir. Vámonos, señores, tengan excelente fin de semana, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto de la hora que usted desee, porque aquí en las redes sociales uno se mete a la hora que uno quiera, ¿sale? Gracias, Wendy, gracias, Maro. Este fue tu programa Los Sobrevivientes de UNE Radio. Mi nombre es Leonardo del Arte. Adiós. 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 Gracias.